Los labores de rescate empezaron con la luz de la mañana. Entre las primeras acciones estuvo revisar una posa. Se preparaban las barras de fuego. Parte de la prorrogación de la Simón Bolívar. Luego los miembros del grupo de intervención y rescate de la policía entraron en el caer. Ahí fue cuando ubicaron el cuerpo de una nueva víctima del terror de guerra. El esfuerzo lo sacaron. Son dos los fallecidos encontrados bajo el cerro Catequilla. Y uno más que de acuerdo al Ministerio del Interior, murió en el hospital este miércoles. Los tres trabajaban en la construcción de la vía y específicamente del puente. Los familiares mostraron su enojo por la falta de seguridades en las que elaboraban. Totalmente no hay seguridad, tiene que haber una seguridad desde arriba. Hay acertaludes. ¿Cuánta gente ahí van a seguir muriendo? El ministro del Interior, José Serrano, coincidió en que aunque fue un desastre natural, hay que analizar las responsabilidades. Hay responsabilidad de una empresa que no tiene que romper las seguridades. Tiene empresa y es contratista también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo insisto, este rato hay que investigar todo eso. Ratificó además que no se trata de una mina, aunque sí es una zona de canteras. El alcalde de Quito también estuvo en el sector de la tragedia. Dice que se está confirmando la existencia de más desaparecidos. Es prematuro en este momento emitir conclusiones. ¿Se desaparecen en esta zona? En esta zona. Todas las personas se persiguen en esta zona. Se presume que al menos una de esas personas podría estar en el lugar donde se encontraron las otras dos víctimas. El general Rodrigo Suárez ratificó que por ello las labores del rescate continuarán. Está sucionando el agua con unas dos bombas. Esperemos que eso baje. Más o menos ha bajado unos 30 centímetros. Esperemos que se evacúe lo más pronto para ingresar con máquina. La zona todavía es inestable, por eso varias veces los equipos de rescate han tenido que alejarse del sitio. Catequilla. La preocupación por la posibilidad de encontrar nuevas víctimas persiste.